... Siguiendo nuestro camino hacia las regiones del norte de este país, llegaremos a Cigua, un lugar de tierras pantanosas para conocer a uno de los pájaros más raros y escasos del mundo, de los que no llegan más de 500 ejemplares. Ahora, comienza la búsqueda de uno de los animales más peligrosos que existen en África. Estamos hablando de un mamífero que pesa más de dos toneladas. La situación del animal que buscamos es mucho más difícil, porque fue declarado extinto en el año 1982. Por eso, hace solo 12 años, en el norte de Uganda, se reintrodujo una pareja traída desde Kenia, que ha generado unos pocos ejemplares que tendremos que encontrar. Pónganse muy cómodos para ver nuestra historia tras la huella de uno de los animales más fieros de esta África, al límite. Están bastante raros, ¿viste el estado de la espalda? Se va a hacer nunca con un hilo cerrado, nunca. Uganda es un país del centro oriente de África. Posee más de 40 millones de habitantes y su capital es Kampala, donde viven 2 millones de personas. Este país fue colonia británica hasta el año 1962, cuando se convirtió en república presidencialista. La esperanza de vida es de solo 52 años. Cada familia tiene en promedio de 6 a 8 hijos, y su índice de desarrollo humano es muy bajo, ocupando lugar 163 entre las 186 naciones del mundo. Aunque en promedio Cago Gandés vive con menos de 3.000 pesos diarios, el país se mantiene estable con una economía en base a la agricultura y el café, que ocupan el 80% de la fuerza de trabajo. Aquí comienza esta gran expedición, que va a culminar con uno de los animales más difíciles de ver en vida salvaje, uno de los Big Five, de los cinco grandes, y considerado dentro de los más peligrosos en África. Esto es Visitantes en Uganda. Uganda se encuentra linealmente a más de 11.000 kilómetros de Chile, para un viaje que demora en total cerca de 22 horas. Una vez en el país, iremos a las orillas del lago Victoria para ingresar a la peligrosa y desconocida isla de Lombo, para posteriormente pedalear 300 kilómetros hacia el norte y llegar a la sabana de Cigua, donde hay posibilidades de encontrar un rinoceronte blanco. Son las 7 de la mañana. Ahí los chicos van al colegio, recién a su escuela. Y estos niñitos, que siempre nos acompañan por todos lados. La travesía comienza en la comuna de Entebe, 40 kilómetros al sur de la capital ugandesa. Al salir de los núcleos urbanos, es fácil darse cuenta que hay muchos pueblos y población rural, que suman más de 30 millones de ugandeses, que viven de la agricultura y también de la pesca, como lo es el caso de la aldea Lombo. ¿Dónde queremos llegar? ¡Uy, le perrito ugandés! Perrito ugandés lindo. ¿Qué podríamos decir de las aldeas que podríamos encontrar alrededor del lago Victoria? ¡Uf! Algunas de ellas son verdaderos guetos, aislados de la civilización. ¿Por qué? Porque hay mucho VIH, mucho SIDA, muchas enfermedades, elefanteasis, malaria. Tienen gran cantidad de población en áreas reducidas. O sea, en una hectárea viven 1.000, 2.000 personas. Es impresionante. Y eso es lo que vamos a ir a conocer ahora. Estamos en el embarcadero de Kazanga para navegar hacia la isla donde se encuentra Lombo. Si entramos, será gracias a la intervención de quienes nos cuidarán. Vamos muy bien acompañados, con un jefe policía. Y con Joseph, nuestro guía. Y aquí les vamos a mostrar algo muy, muy interesante. Mira esto. Es una verdadera tienda ambulante en bicicleta. Mira. Hola, ¿cómo estás? Hakuna Matata. Todo está bien. Lo interesante es que vean esta bicicleta, que va... está reforzada, y lleva una cantidad de cosas. Ya, mira. Interesantísimo. Oye, mostrémosla por acá, por adelante también. Él vende... Y eso es su día, pues. Y él va a la isla, a esta isla, desde el puerto de Kazanga, que vamos a cruzar en un ferry, y deambula entre los pueblos para vender su mercadería. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, estos visitantes, en el puerto de Kazanga, y nos vamos a la isla más. A ver, ¿cómo? ¿Qué nombre le ponemos a esta isla? A ver, pero es decir, la isla más... Es el último lugar del mundo que tú podrías conocer. No vamos a decir nada más. Cuando lleguemos, vamos a internarnos en esa aventura espectacular que nos espera para visitantes. Nos embarcaremos para conocer la zona más aislada del país, un enigmático pueblo en donde los turistas no son bienvenidos. Tengo una mezcla de intriga y temor por lo que viene. Lombó es indicado como un pueblo en extremo peligroso. Por eso, es que cogimos a Joseph Giga, concejal por el distrito de Masaca, y Lubega, jefe de policía, quienes gestionaron nuestra visita a la isla, en medio del lago Victoria. Y ahí está el lago Victoria, el más grande de África. Ojo, si es que alguna vez, algún compatriota tiene la oportunidad de estar acá, la malaria es muy, muy fuerte en estos países, sobre todo, en los alrededores del lago. También hay una serie de pescaditos que ponen sus huequitos, que se ayudan en enfermedades. Así que, hay que informarse muy bien, antes de llegar a estos lugares, vacunarse, tomar pastillas contra la malaria, un mes antes, y después que uno se va a estos países. Yo creo que es un buen consejo para todos quienes quieren visitar Uganda, Tanzania, Kenia, y todos aquellos países africanos, que tienen el lago Sistema Lacustre en el trópico. El lago Victoria es el sistema Lacustre más grande de toda África, y lo comparten tres países, Uganda, Kenia, y Tanzania. Da origen al río Nilo, y alrededor de sus aguas, viven tres millones de personas repartidas, entre sus costas, y 250 islas. En Lombó, quiero saber, ¿cuál es la razón, por la que es un verdadero yeto, o más bien el por qué, está socialmente aislado del resto de Uganda? Después de haber cruzado el canal, en 30 minutos de navegación, desembarcamos en la gran isla de Bugala. Allí recorreré, otros 20 kilómetros para llegar, al otro extremo de la insula, y atravesar un pequeño itzmo, que llega a Lombó. Siento que hay un riesgo que está fuera de mi control, porque los seres humanos confinados, en este tipo de islas, pueden ser peligrosos, pero vamos bien acompañados. Igual debo, confesar, que estoy bastante nervioso, es más, me cuesta como hablar un poquito, el solo hecho de pensar, que voy a estar en uno de los lugares más, aislados del mundo, y no porque esté lejos de alguna otra ciudad, aislado porque su gente, vive tras un cerco. Están haciendo, están haciendo contactos para que, nos puedan dejar entrar. Lo que más me llama la atención, es que el pueblo está completamente enrajado. Estamos tratando de conseguir la autorización, para poder entrar al pueblo. Ya, una vez que nos autoricen, vamos a poder ingresar, y van a conocer, el último pueblo, que puede existir en la tierra. Pero yo estoy realmente, así, te pasa lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Vamos a, ya. Hi, 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 big boss, ¿y hablas algo de inglés? Sí, ¿sí? ¿Algo de inglés? ¿Algo de inglés? ¿Algo de inglés? Yo soy Luis, ¿y tú? Moses. Sí. ¿Y a decir o Party? ¿Moses? ¿Algo de inglés? ¿Algo de inglés? Sí, ¿algo de inglés? Sí, ¿algo de inglés? ¿Algo de años Thereby? from the crunches, ¿Cuál es la razón por la que esta ciudad está cerrada todo el tiempo con la puerta? Uno es para los propósitos de seguridad, para que la gente no pueda tomar los peces, pequeños peces. Ellos tienen un mínimo de tamaño de peces que permiten. ¿La gente mantiene los peces con las gans? Sí. ¿Cuánto por el pueblo tiene AIDS? En el 2014, se identificó que de 10.000 personas que vivieron en este país, 70% de ellos. ¿70% de la gente tiene AIDS? ¿Y los jóvenes también? Los jóvenes y las gans. Los jóvenes y los jóvenes. ¿Y Mallory? Sí, todos se han tomado. Porque hay dos personas de la población. ¡Uf! ¡Qué fuerte! El 70% de la población acá tiene AIDS. Muchas personas me dicen que a veces esta ciudad es peligrosa. Sí. Muy peligrosa. La mayoría de los criminales de diferentes pueblos vienen y se escondan. ¿Y realmente? Sí. ¿Eso? Es duro decirlo, pero él me está diciendo en el fondo que como lo peor de las grandes ciudades llega acá. Es nuestra responsabilidad para cualquier problema. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Yo tomo mi bicicleta, pongo mi helmeda y voy a entrar. Mientras Luega, el policía que nos acompaña escudriña el lugar con Chas y ingresamos por la calle Troncal. Mientras Luega, el policía que nos acompaña escudriña el lugar con Chas y ingresamos por la calle Troncal. Hitos de nuestra historia presenta Efecto Mariposa. Luega, parecía ser el fin de un verano más. Escucha, pero es que nosotros queremos ir a dichar. Pero la naturaleza diría lo contrario. Uno de los terremotos. ¡Abra la puerta para que no se traje! Más grandes de nuestra historia. ¡No la gente se está abriendo! Que dejó en jaque a nuestras instituciones. Chile no tenía electricidad, no tenía internet. Chile no tenía teléfono. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿La ONEM? El documento dice claramente. Alerta de tsunami. Y la ONEM tenía que difundirlo. No lo hizo, no hizo. ¿El Shoah? Necesito una respuesta clara. Se nos ha informado que en Juan Fernández había un tsunami. Negativos o apacianos. No hubo tsunami. No había que cancelar la alerta de tsunami. La decisión de las autoridades. Me preocupa lo que nosotros transmitamos a la población. Si pasa algo, sería una respuesta tremenda. Una noche imborrable para todos los chilenos. ¡Gabriel! Hechos aislados que terminaron provocando un efecto inesperado. 27F. Un país a la deriva. En efecto, mariposa. Hoy, después del avance de Perdona Nuestros Pecados. Mega. Con retornables, cuidas el bolsillo y cuidas el planeta. El exquisito pan blanco ideal te presenta el nuevo pan de hamburguesa artesano ideal. Un pan con el perfecto equilibrio entre sualidad y consistencia. Disfruta sus dos variedades. Pan blanco artesano y pan de hamburguesa artesano ideal. La obra maestra de los panes. ¿Nadie metí tu cupón? ¿Uno, todo lo que ahorré? Con el Club Ahora Unimark obtienes beneficios ahora ya. ¿Para nada? Para verse linda. ¿Y quieres seguir ahorrando? 30% de descuento en todos los cafés. Actualizo registra tus datos en unimark.cl y ya estarás participando por uno de los 10 planes anuales Free Pass en Gimnasios Pacific. Solo dista tu luta socio y aprovecha tu beneficio. Ahora ya. ¿Nuevo chicken chair para compartir entre dos? Sí, es para dos. Hay cosas hechas solo para dos, como el nuevo chicken chair de KFC. 8 alitas, 10 chicken strips o 22 popcorn. En un balde hecho para dos a solo 4.490 pesos. KFC. Con los años empiezas a escuchar frases como ¿Seguro que te la puedes? Ya no tienes 30. Ya no estás para esos trotes. ¿Te ayudo? A partir de los 40 años comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso hago ejercicio, me alimento bien y tomo cada mañana Ensure Advance. Una mezcla única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener mis músculos sanos. No dejes que los años te limiten. Cuídate desde hoy. Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Hola hijo. Ah, la pasta que me diste se vuelve azul. Estás usando la Colgate Total 12 Salud Visible, ¿no? Sí, esta que me diste. ¿Pero por qué cambia de color? Es porque su fórmula con tecnología que cambia de color se torna azul y te muestra que tu boca está protegida. Buenísimo. Pará, pará. ¿Qué estás haciendo? Tal grupo de chat le va a encantar esta sonrisa azul. Papá, madurada, por favor. Nueva Colgate Total 12 Salud Visible. Salud para toda tu boca. Es Cyber y tu casa lo sabe. Prepárate ya para estos tres días de grandes oportunidades. Inscríbete en Sodimac.com y entérate antes que todos. Es Cyber y tu casa lo sabe. Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Ven y siéntate a la mesa. No te asustes que no muerden. Con tragos y en familia. Carusi, 120 años celebrando en familia. No te pierdas, Lider Manía. Con más de 2.500 productos para ahorrar aún más. Papel higiénico, doble hoja elite, 2 por 11.890 pesos. Lider, precios bajos siempre, para vivir mejor. Si tu vida es una maratón, prueba el nuevo Soprole Protein Más. Un yogur con extra proteínas. Para una musculatura más sana, más fuerza y más energía. Oye, ¿te hacen falta proteínas? Nuevo Soprole Protein Más. Bajo en grasa, cero azúcar, libre de lactosa y sin sellos. Fortalece tu vida. Mmm, Soprole. El mundo cambió. Y Andina del Valle está cambiando con él. Con una nueva eco botella que protege lo bueno de la fruta, para que disfrutes de su delicioso sabor. Andina del Valle, que siga creciendo lo bueno. Y Andina del Valle, que siga creciendo lo bueno. Llevamos 70 años haciendo la vida más dulce. Ambrosoli, la vida es dulce. Nunca sabemos cómo será nuestro día. Por eso nuestro médico nos recomendó Bion 3, que además de vitaminas y minerales, está fortalecido con probióticos. Y juntos aporta lo que necesitamos para no caer con nada. Bion 3, el más recomendado por los médicos en Chile. Fortalecido con probióticos. Una opción para cada integrante de tu familia. Oye, ¿viste el nuevo auto del jefe? No, pero me importa un huevo. No, no diga eso, porque el huevo es muy importante. Para los niños la mejor proteína. Para los estudiantes les sirve para la concentración. Y a los viejitos nos ayuda a mantenernos en forma. Así que ya saben lo que tienen que decir. Que no se parte huevo. Rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. Hoy, revive la impresionante clasificación de Perú con un invitado de lujo. José Letelier, entrenador de la exitosa selección chilena de fútbol femenino y exintegrante de Alianza Lima. Analizará junto a Rodrigo Sepúlveda el difícil camino de la selección de Perú rumbo a Rusia 2018. Perú en Sudamericanos rumbo a Rusia 2018. Hoy, después de la repetición de verdades ocultas. Mega. I take my bike, put my helmet and go inside. Mientras Luega, el policía que nos acompaña escudriña el lugar con Chas e ingresamos por la calle Troncal. Para entender lo que aquí ocurre, es preciso andar por las calles. Acá ya saben que venimos a conocer el lugar y que compraremos algunos kilos de sardinas. ¿Quería adelantarte mejor, Chas? Quería adelantarte un poco, ¿no? Aquí no están acostumbrados a recibir visitas y me siento observado. La instrucción es clara, no mirar mucho y no intercambiar palabras. Estoy en medio del pueblo acá de Lombo y bastante, bastante nervioso. Pero como ustedes ven... Ah, mirá. Están ahí dando un partido de fútbol. El día domingo. El fútbol, ¿por qué? ¿Estás jugando el fútbol acá? Perdona, ¿están viendo el fútbol en inglés? El Arsenal. Está jugando el Arsenal. 1-0. Vamos, 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 vamos a echar una gafatura. Oye, mire ahí. El Chelsea... No, ten cuidado. El Chelsea con el Arsenal. Acuérdate, Alexis. ¿Alexis play? ¿Alexis Sánchez? ¿No? ¿No? No play. ¿No está jugando Alexis? Va perdiendo el Arsenal. Ya, vamos. La gente que vive aquí vive como así, nada. Y hay mucha droga, qué sé yo, hay mucha prostitución también. Y hay una mini ciudad que la gente entra y sale de acá, pero necesita la autorización de la gente de acá. Y si no, te puedes llevar un rato malo. O sea, también hay homicidios acá y de todo. O sea, es bien especial el lugar. Me pregunto por qué existe este tipo de vida en países que poseen muchos recursos naturales. Y la pobreza se debe a la inestabilidad política y a las civiles que han devastado al país. En este tipo de regiones se habla incluso de canibalismo. Y fue famoso el expresidente Idi Amin, que gobernó entre el año 1971 y 1979. Según la historia, tenía la costumbre de matar y comerse a sus oponentes políticos. Eso generó hasta el día de hoy focos de esta práctica en el sur de Uganda. Claramente las más de 10.000 personas que habitan en Lombó se las arreglan con la llamada economía de subsistencia. Es decir, viven de lo que producen. Rara vez salen, ya que en esta ciudadela hay de todo. Salas de cine, carnicerías, bares e incluso taxis que llevan a la gente entre los extremos de Lombó. Algo más de tres kilómetros. Pienso todo el rato que aquí no hay futuro. Es un desastre humanitario. Lombó es una toma. Y llegó gente que expulsaron de las ciudades porque eran portadores de sida. También arribaron personas pobres y sin educación. Están literalmente exiliados del mundo. Es una isla plagada de mosquitos portadores de malaria. Donde solo una enfermera viene dos veces por semana a tratar a la gente. Y al Estado no parece importarle. Porque esto es una toma ilegal que en el tiempo se convirtió en tierra de nadie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lombó, Lombó. Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que nos favoreció el día. Como el día domingo están todos como jugando fútbol. Un día de recreación. Así que la gente está como contenta. Llegamos un buen día. Las casas acá en Lombó están construidas todas con planchas de zinc. Con techumbres de zinc. Entonces eso hace que tengan arquitectura bien especial. O sea, los techos sirven para las paredes de las casas. ¿Ya? Y ahora nos van a mostrar tal vez algo del sistema de pesca. Es como... A ver. Agarran obviamente los peces en el lago Victoria. Los dejan sobre las redes. Los salan y los ahuman. Y después salen a venderlos. Así es como lo hacen. De a poco los prejuicios van desapareciendo. Sentimos la curiosidad y cariño de los niños. Y Joseph, nuestro guía, nos invita a conocer la principal actividad económica de Lombó. La pesca aporta el 70% de los ingresos del pueblo. El resto es comercio local y agricultura. Las redes son enormes. Miden entre 40 metros de largo por 20 de ancho. Claramente son para atrapar sardinas. Los peces de mayor tamaño los sacan con lienza y anzuelo. La venta de sardinas hoy es lo que más renta en Lombó. Porque otros comerciantes las compran aquí. Y las revenden a empresas pesqueras que las usan como carnadas para capturar tilapias vagres y percas del Nilo. Peces voraces que pueden pesar hasta 200 kilos y que han depredado la fauna nativa del lago. Por eso, la sardina es un negocio seguro para esta gente que usa estas gigantescas redes. Ella va a sacar como una especie de puñado. Y esos son como 10.000. Vendría siendo como unos 1.500 pesos chilenos. Una cosa así. Y eso tú te lo llevas. Es un negocio. La tensión disminuye. Y eso permite acercarme a la gente y ver más detalles de este pueblo. Increíble, la cruciación de los niños. Felices con pequeñas cosas. ¿Qué nombre? Jafar. ¿Ah? Jafar. Jafar. ¿Y un muslim? Muslim. ¿Y tú? Cristian. ¿Muslim? Cristian. ¿Eh? Cristian. Aquí hay más cristianos que musulmanes, ¿eh? Ya no. ¡Venga! En grande la esperanza de vida es de solo 52 años. Y uno de las 19 infantes mueren antes de cumplir un año de vida. Si a eso le sumamos que los 12 años totales de escuela solo estudian como promedio 8 semestres, difícilmente hay futuro. Estas son las cifras del país. Pero en Lombó la situación es mucho más grave. Y no puedo dejar de sentir como estos niños han sido abandonados. Ojalá algún día el estado de Uganda y el mundo no los olviden. Ojalá algún día el estado de Uganda y el mundo no los olviden. El encuentro de uno de los animales más peligrosos del mundo. Nuestro objetivo final es el área salvaje de Siwa. Y empezaremos la travesía en Masaka, 100 kilómetros al sur de Kampala, para alcanzar las tierras del norte, donde viven los últimos rinocerontes de Uganda. Bueno, es tempranito acá en Masaka. Y vamos a ir a conocer uno de los animales más extraordinarios en vida salvaje. Pero antes, mucha aventura desde acá de Masaka, al sur de Uganda. Vamos a ir avanzando. ¡Ay! ¡Hola! Hay bastante negocio por acá. Obligadamente hay que tomar camino hacia la capital, por la ciudad de Masaka. Y saliendo de esta última, no hay problemas para abastecernos. Porque muchos chinos han llegado a estos pueblos. Y sabemos que ellos venden muy barato. Y tienen desde un alfiler hasta un tablet. Nunca te vas a quedar tirado en un país como Uganda, porque hoy en día con la modernidad hay de todo. Hay tarjetas para computadores, hay computadores, hay teléfonos, tarjetas para teléfonos, para roaming. Hay de todo acá en Uganda. Y ahora ya nos perdemos hacia la montaña. Cuando sales en Uganda, de una ciudad grande, se puede dimensionar la economía rural de un país que vive de la agricultura. En Uganda, más de 30 millones de personas se emplean de lo que la tierra provee. Todo Uganda completo es... Estos son pueblos y pueblos y pueblos. Como se sabe, en muchos países de África, los grandes problemas han sido las guerrillas. La zona norte de Uganda está en parte dominada por el Ejército del Señor. Una organización paramilitar fundamentalista cristiana, apoyada por la guerrilla del Sudán del Sur, que reclutan niños soldados para desestabilizar el gobierno del presidente Museveni. Han causado miles de muertes y es algo que debemos considerar, porque llevan cerca de 15 años en este país, financiándose con secuestros, más venta de cuernos de rinocerontes y marfil de elefantes. Más allá del terrorismo, no desistiremos por nuestro objetivo. El viaje es largo y estoy impaciente por ver al menos un rinoceronte. Pero la carretera se sumerge en la capital ugandesa y es inevitable comerse dos horas de tráfico vehicular, porque no hay autopistas que pasen por las afueras de Kampala. Joseph y Nacer están molestos con los embotellamientos. ¿Qué es el viaje? 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 Y él está diciendo que hay mucho tráfico y por eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a escuchar a Uganda en son mayor. One, two, three. ¡Huele, niño! ¡Huele, chá, 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 chá. Joseph y Nacer olviden el más rato de la congestión vehicular y el camino se hace más corto. Y sin darnos cuenta, estábamos ya en ruta hacia el noroeste. Lo más interesante de estos países tan lejanos es que en los caminos se ve de todo, hasta animales que uno nunca imagina encontrar. Cuando veo estas rarezas pienso que pueden ser búfalos, pero son vacas. Solo viven en Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y una parte de Etiopía. Con esos pueblos grandes, aunque parezcan peligrosos, no son súper pacíficos. Hasta hoy no se sabe por qué han desarrollado estos cuernos tan grandes. Estas vacas son tan comunes en Uganda, que más adelante las volveremos a encontrar en una situación insólita cuando aparezcan en un momento muy peligroso. Retomo la bicicleta y quedan pocos kilómetros para llegar a Cigua. También es el momento para pensar que esta tarea va a ser más difícil de lo que creemos. Ya perdimos la cuenta de cuántos pueblos hemos visto desde que salimos de la ciudad. Todos se ven iguales, pero de pronto, uno nos llama la atención. Lo que hace que es interesante siempre mostrar cómo la gente se gana la vida acá en estos lugares. Y acá está el café. Este es el café, las plantaciones están como a dos o tres kilómetros hacia abajo. Y este es el café que se sirve en su mesa. Ahí está. El grano. Uganda es el mayor productor de café de África. Su cultivo y el de otros productos agrícolas son la fuente de trabajo más importante del país. Ellos lo recogen, abajo. El primero el café de la planta es verdecita. Después va cambiando color más oscuro. La arrancan y aquí se seca. Y después ya saben ya. O se muere el café o se pone entero el grano. Según los guantes, el mejor café del mundo está acá en Uganda. Según los etiopes allá, según los keniatas allá, según los colombianos allá en Sudamérica. Pero en muchas partes del mundo, el trópico, el café es parte de la cultura. Bueno, dejamos Mazinga Coffee y seguimos ruta. Hemos recorrido casi 300 kilómetros. Estamos cada vez más cerca de nuestro destino. Donde aún no sabemos si existirán las bestias que venimos a buscar. Es difícil. Pero no regresaremos sin conseguir una buena imagen de uno de los cinco grandes. Los cinco grandes es una categoría que antiguamente daban los cazadores a los animales más peligrosos. A los que ranqueaban más. El león, el rinoceronte, el blanco y el negro, el elefante, el búfalo y el leopardo. Y aquí estamos nosotros para poder, aparte de registrar vida salvaje, ir descubriendo los accidentes geográficos, la cultura, la gente y todo lo que pasa en este gran país de África. Esto es Visitantes en Uganda. Es el último tramo antes de llegar a Cigua. Voy 20 minutos adelante del vehículo donde viene Joseph, Nazar y Chaz. Según el mapa de mi celular, estoy en el cruce que me desvía hacia el área de los rinocerontes. Pero hay tantas aldeas que no sé con exactitud dónde es el desvío. Lo bueno es que a pesar de estar en el trópico, la temperatura no supera los 30 grados, porque estamos a más de 800 metros de altura. Ok, esta sí que es sorpresa y vean ustedes, por favor, esto, ahí están. Ahí están los rinocerontes. Ah, llegaste, atinaste. ¿Estás ahí durmiendo en el...? ¿Estás ahí durmiendo? ¿Estás ahí durmiendo? Aquí estamos entonces, oiga, Cigua, 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 Cigua. Ahora, como 200 kilómetros al norte de Uganda, 200 kilómetros más allá está la frontera con Sudanes, el oeste, el Congo. Ahora la pregunta más difícil, ¿será el blanco? ¿Será el negro? ¿Qué especie? ¿Cómo será? ¿Cuántos habrán? ¿Serán extinguidos? ¿Seguirán ahí? ¿Es publicidad? Eso lo vamos a averiguar ahora. Desde la carretera que sigue hacia Sudán, hay que desviar a algo más de 10 kilómetros por un camino rural, de tierras arcillosas, para llegar a la entrada del área salvaje donde se supone, viven los nuevos rinocerontes ugandeses. El terreno está acercado eléctricamente y solo se permite el acceso previa reserva, en uno de los dos lodges que hay al interior. Estamos ya en el acceso de entrada a esta gran área salvaje de Cigua. Si ustedes quieren ir con un guía privado a buscar uno de los cinco grandes que tenemos acá, y que estoy palpando, van a tener que desembolsar por persona 30.000 pesitos. Y se va a pie. Bueno, tienes las dos opciones, de verlo en el vehículo o a pie. Obviamente, lo más interesante, lo más, digamos, extremo y lo más fascinante es poder verlo a pie, bajo tu responsabilidad. Como Cigua es el único lugar donde hay rinocerontes en Uganda, están tan protegidos que cada uno tiene nombre, y componen una valiosa lista de 21 especies. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Obama. Sí, Obama. Sí. Made in Uganda. Los primigenios se trajeron desde Kenia, y son un recurso muy valioso, 100% nacidos en Cigua, en este territorio. Pero aún nos quedan 10 kilómetros más para llegar a la Mukha Lodge, nuestro acampamento. Es caro, pero están incluidas todas las comidas. Este es la Mukha Lodge, y atrás mío una señalética que muestra un rinoceronte y un bushvac. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos lugares están muy bien preparados para los turistas. Esto es lo que conseguimos por 100 lujitas chilenas. Siempre, en todos los lugares de Uganda te proveen del agua, esto es muy importante, envasada siempre, con mosqueteros, ¿ya? Porque ande mucho, mucho zancubo. Más en los días de lluvia, después con sol, uh, aparecen los loales y los mosquitos. Bien completo te voy a decir. Con su duchita, con agua caliente, los jaboncitos. Perfecto, para colgar tu ropa, parece un walking este, está perfecto. Oye, ya pues, entonces... Entonces, vamos a lo tuyo, porque como presentador de hoteles, te morís de hambre. ¿En serio? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora, a desayunar. En Uganda es clásico el omelette, el omelette, huevitos con cebolla, con distintas verduras adentro. Y también los porotos. Checherebu. Checherebu. Ok. We take a breakfast now. Eggs, omelettes, sweet beans, good. Ok, Suna. Very thanks. This is my omelette. My omelette. Es época de lluvias, las praderas están inundadas y tenemos que pasar un canal para ir en busca de los rinos. Comienza la búsqueda. de uno de los animales más peligrosos que existen en África. Estamos hablando de un mamífero que pesa más de dos toneladas. En estos pantanos suele haber cocodrilos del Nilo que pueden llegar a medir más de cinco metros, pero en el día se alejan de los seres humanos. Aún así nos sentimos algo inseguros. Los mocoros son inestables. ¿Tú ende? ¿Tú es suave? Ya. Ya, al chichiribú. Aunque me encantan los reptiles, no estoy centrado en ver un cocodrilo. Eso es fácil. Lo que me tiene preocupado es encontrar algún rinoceronte. El tramo que hay que cruzar es corto, pero estas canoas tan rústicas me ponen un poco tenso y la navegación se hace eterna. son súper inestables estas canoas. En algunas partes del sur de África se les llama mocoros. Y tiene la característica de que se manejan solamente con una pérdida y ahí se empujan. Después de 30 minutos salimos del canal a una explanada en medio de la selva. A esto se le llama un claro. Es como un campo gigantesco de fútbol y es el hábitat del colosal pájaro, boca de zapato. Captura ranas y peces en estos pantanos. Esta ave es considerada la más extraña de África. Es de la familia de los pelícanos y solo vive en zonas húmedas del trópico. En Uganda no quedan más de 200 en estado salvaje. Tiene una pequeña cresta atrás, en la cabeza y con color plomo. Es muy raro. Muchos coleccionistas pagan más de 10 millones de pesos por un ejemplar porque los crían y venden a zoológicos del mundo. Lo malo es que hoy hay más pico de zapato en cautiverio que en vía salvaje. Pero es este animal que está al borde de la extinción y en una de las pocas partes del mundo es propio de acá solamente. Habita acá. Venimos a ver una pura especie. Es interesante, pero no nos llena. No nos satisface completamente. No podemos quedarnos con esto. Está lindo todo, pero... Quiero más. Quiero más. Al fin, iniciamos la búsqueda de los rinocerontes. No es fácil. Esto es vía salvaje y podríamos caminar horas sin hallarlos. Los rinos se mueven más de 20 kilómetros por día, pero nuestro guía sabe cómo llegar a los dominios de la bestia. El guardaparques muchas veces los llama con una técnica infalible. Tengo que asumirlo. Lo mío no es silbar. Mejor retomamos la búsqueda. La única forma de hallar animales salvajes en medio de una extensa área como cigua es poniendo atención en cada detalle que se encuentre en el camino. La búsqueda de los rinocerontes más un gran búsqueda para hacerle tres. Puedes ver. Y este rinoceronte va a este lado. Así que estamos en el camino de los rinocerontes. Mira, lo que quiere decir que es de los rinocerontes son las pez uñas en un lado y la principal que es grande. Y este rinoceronte es como el elefante tiene pie plano. Pero con el pie, tiene sensibilidad. Y el pie tiene sensibilidad. Sí, sí. Es similar a los rinocerontes. Sí, es muy lento. Sí, es muy lento. Sí, es muy lento. Eso es por eso cuando el rinoceronte está caminando, no se puede escuchar los rinocerontes. Seguimos la búsqueda del rinoceronte. Vamos a tratar de ubicarlo. Ahí están todas las huellas de los rinocerontes. Llevamos más de dos horas buscando, con la experticia de nuestro guía. Siento que estamos muy cerca de un rinoceronte grande y no sabemos si está oculto tras alguno de estos arbustos. Es un gran macho de rinoceronte blanco. El más grande de las cinco especies que existen en el mundo. Una mole, que puede llegar a pesar más de dos toneladas y media. Es decir, dos veces el peso de un automóvil. El guía mantiene distancia y está alerta, porque tras los arbustos parece que hay una hembra con su cría. Después de unos minutos de tensión y espera, la naturaleza nos regala una íntima y tierna imagen. Tiene un año, ahora está mamando. De pesar unos doscientos kilos y... El pequeño aún no alcanza ni un tercio del tamaño que tendrá cuando sea adulto. Dos reconocidos chef saldrán a la calle en busca de la tendencia gastronómica mundial. Los Food Tracks. Bueno, esto está increíble. Donde conoceremos sus variadas preparaciones. Mira esos juguitos de la salsa Barbie. Cómo me están pidiendo a grito. ¡Cóbreme! En cada capítulo, estos cocineros rodantes se pondrán a prueba. Tengo un desafío. Cocinar para cien personas. Van a pasar cien efectos de mamá hambrientos y con ganas de probar su preparación. ¡Y guantes de bolina! ¡Tiene el hombre! ¡Tiene el hombre! Quienes decidirán quién es el más. Rápidos y sabrosos. Cocina sobre ruedas. Conduce Max Cabezón y Tomás Olivera. Gran estreno. Hoy. 17.30 horas. Mega. Está súper sabroso. ¿Nuevo Chicken Chair para compartir entre dos? Sí. Es para dos. Hay cosas hechas solo para dos. Como el nuevo Chicken Chair de KFC. Ocho alitas, diez chicken strips o veintidós popcorn. En un pal de hecho para dos a solo cuatro mil cuatrocientos noventa pesos. KFC. No pudiste controlar que tu alarma no sonara. Ni tampoco que tu auto no quisiera arrancar. Ni ese clavo que se puso en tu camino. Pero sí puedes controlar tu sudor. Speed Stick 24-7 con nueva fórmula Control-T. Protección infalible que te mantiene ultra seco. Speed Stick 24-7. Protección infalible. Confianza continua. Oye, ¿viste el nuevo auto, jefe? No, pero me importa un huevo. No, no diga eso, porque el huevo es muy importante. A la cocuita les ayuda para que se desarrollen bien. Para los niños la mejor proteína. ¿Qué es eso? Y a los viejitos nos ayuda a mantenernos en forma. Así que ya saben lo que tienen que decir. ¡Que no se parte huevo! Huevo, rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. Tu vida cotidiana puede estar afectada por algunas molestias corporales de origen nervioso que parecieran vivir contigo. ¿Sabías que estas molestias corporales pueden ser ocasionadas por falta de vitamina B? Afortunadamente con Neurobionta Comprimidos puedes hacer algo para tratarlos y recuperar tu vida. Con Neurobionta Comprimidos y su óptima combinación de vitamina B es posible nutrir tu sistema nervioso de forma adecuada y olvidarte de estas molestias. Neurobionta Comprimidos nutre tu sistema nervioso. 50 años cuidando a los chilenos. Si los síntomas persisten debe consultar a su médico. ¡No te pierdas! ¡Lider Manía! Con más de 2.500 productos para ahorrar aún más. Detergente líquido o en polvo Ariel. 2 por 14.790 pesos. ¡Lider! Precios bajos siempre para vivir mejor. El exquisito pan blanco ideal te presenta el nuevo pan de hamburguesa artesano ideal. Un pan con el perfecto equilibrio entre sualidad y consistencia. Disfruta sus dos variedades. Pan blanco artesano y pan de hamburguesa artesano ideal. La obra maestra de los panes. Hoy nace Red Salud. Una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo de Chile. Una red que incluye a todos los que cotizamos en ISAPRE o en FONASA. Cuando necesitemos atenciones de mediana y alta complejidad, seremos libres de elegir la atención que merecemos. Hoy nace una red a lo largo de Chile. Y todos estamos invitados a ser parte de ella. Porque para nosotros, todas las vidas tienen la misma importancia. Red Salud. Mejor salud para Chile. Para un verdadero gozador del sabor, no importa el momento ni el lugar. Lo más importante es que cuando quieres disfrutar algo rico, no elige un griego. Elige Griego de Danone. Si eres uno de nosotros, disfruta Griego de Danone. Con su cremosidad y sabor inigualable, donde y cuando quieras. Griego de Danone. El yogur de los gozadores. ¿Nadie viste tu cupón? Oh, ¿todo lo que ahorré? Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya. ¿Para nada? Para verse linda. ¿Y quieres seguir ahorrando? Busta negra, rosada o paleta. 3.990 pesos el kilo. Ahorras 2.109 pesos. Actualizo, registra tus datos en unimark.cl. Y ya estarás participando por uno de los 10 planes anuales Free Pass en Gimnasios Pacific. Solo en esta tú no estás asio. Y aprovecha tu beneficio. Ahora ya. Las mujeres tenemos una capacidad infinita de cambiar. Imparables. Rudas. Impredecibles. Poderosas. Adorables. Es como si cambiáramos de pie. Abrigos en falabela y falabela.com El mundo cambió. Y Andina del Valle está cambiando con él. Con una nueva ecobotella. La más moderna y ecológica del mercado. Con lo bueno de la fruta. Porque cuando quieres lo mejor, no te paran los límites. Con una nueva imagen. Más moderna y actual. Porque cuando te quieres renovar, no te para la historia. Y con opciones a la altura de todos tus gustos y necesidades. Porque cuando algo es bueno, no te para nada. Andina del Valle. Que siga creciendo lo bueno. Mi cabello está fuerte como nunca. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula provitaminas penetra en tu cabello, dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción. Porque fuerza es belleza. Hola, hijo. Ah, la pasta que me diste se vuelve azul. Estás usando la Colgate Total 12 Salud Visible, ¿no? Sí, esta que me diste. ¿Pero por qué cambia de color? Es porque su fórmula, con tecnología que cambia de color, se torna azul. Y te muestra que tu boca está protegida. Buenísimo. Pará, pará. ¿Qué estás haciendo? Al grupo de chat le va a encantar esta sonrisa azul. Papá, madurá, por favor. Nueva Colgate Total 12 Salud Visible. Salud para toda tu boca. Apúrate, solo hasta el lunes. Ven al mercado de frutas y verduras Jumbo. Encuentra los mejores productos, a los mejores precios. Todas las manzanas granel, 790 pesos al kilo, con todo medio de pago. Apiomata, 2 por 1,000 pesos, con todo medio de pago. Y también en Jumbo.cl. El exquisito pan blanco ideal te presenta el nuevo pan de hamburguesa artesano ideal. Un pan con el perfecto equilibrio entre suavidad y consistencia. Disfruta sus dos variedades, pan blanco artesano y pan de hamburguesa artesano ideal. La obra maestra de los panes. Día a día, la contaminación puede afectar tu curo cabelludo. Head & Shoulders, limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Hoy, revive la impresionante clasificación de Perú con un invitado de lujo. José Letelier, entrenador de la exitosa selección chilena de fútbol femenino y exintegrante de Alianza Lima. Analizará junto a Rodrigo Sepúlveda, el difícil camino de la selección de Perú, rumbo a Rusia 2018. Perú, en Sudamericanos, rumbo a Rusia 2018. Hoy, después de la repetición de verdades ocultas. Mega. Nos movemos rápido, porque hay otra familia merodeando por esta área y podríamos tener una imagen de dos o tres rinos blancos. Esa cría que pesa 800 kilos y es el rinoceronte blanco. Quienes estudiaron este rino por primera vez fueron los holandeses. Y como tenía la boca extensa, le pusieron bite, que significa ancho. Luego, los ingleses modificaron la pronunciación y en vez de bite, dijeron white. Esta curiosa historia gramatical aclara las dudas a quienes creen que el color es lo que diferencia al rinoceronte blanco del negro. ¿Este con gusto, ¿a poco? Siempre va a pasar eso. Yo también. Es por eso que vamos a tener que una hora más entrenarnos en esta selva lluviosa para poder encontrar un grupo más grande. Por eso vamos con el spot. Tenemos demasiada suerte, pero estamos al filo, porque podríamos encontrar sorpresivamente algún rino escondido en el follaje. Es un macho gigantesco. Este ya que salga hasta el aire, que tenemos mucho cuidado con este. El rinoceronte ama el agua, entonces se da verdaderos baños de barro y esos pajaritos se encargan después de comer todos los ácaros. Abajo también hay algunos que se comen la caquita y queda dejándole el rino. Este enorme rinoceronte blanco pertenece a otra familia y hay tres de ellos, con una cría de al menos cuatro años y casi una tonelada de peso. Siempre hay que guardar una distancia de por lo menos unos cincuenta metros, dicen con los rinos. Al ver estas imágenes, no es difícil darse cuenta que los rinocerontes son totalmente vegetarianos, pudiendo comer hasta 100 kilos de vegetales por día. A diferencia de los elefantes, la digestión del rino es lenta y esto le permite aprovechar muy bien los nutrientes y la fibra. Los rinocerontes se sienten cada vez más incómodos con nuestra presencia. La situación es cada vez más tensa, hasta que una simple poza de agua los distrae. Tengo un rinoceronte, aprovechando justamente que están ahí, toma 60, 70, 80 litros de agua por día, harto. Con esa hoja que tiene, con esa lengua. Los chiquititos, los chiquititos son impresionantes, ¿eh? Ahí sí, ahí se tienen la junta de los tres. Macho, hembra, surprise, taleo. Yapu, dona, taleo. Yapu, dona, taleo. Taleo. Taleo, taleo. Tuvo que tengamos una mejor imagen que esta, de los rinocerontes, de una familia completa. Lo que cambia toda la historia de esta aventura, es la inesperada e insólita invasión de unas bestias, con gigantescos cuernos. Esto podría ser extremadamente peligroso para todos, porque no sabemos si los rinocerontes, con su agresivo dominio del territorio, vayan a atacar las vacas. La rinoceronte, pero es que la hace pedre. La rinoceronte corre 45 kilómetros por hora. Más rápida llegó, usa en volto. Pero esta asada vaca, no venía sola. Todo se pone mucho más tenso, porque invade una manada el lugar. Y parece que son 10 o 20 vacas. Nosotros pensamos que eran búfalos, búfalos de agua. Pero no, son vacas. Están detrás de los rinocerontes, un tipo de delante. La madre con él, la cría. Y al otro lado, el macho gigante con las vacas que están pasando atrás. Este es un panorama y mira, vienen de atrás. Vienen de atrás las crías como el rinoceronte blanco, el macho, como si fuera su tutor. Si esto es lo más loco que habíamos visto en nuestras vidas. Las vallitas chicas, esto solamente pasa en Uganda. Solo en Uganda. Y si estas cosas pasan en África, no va. Mira, tremendos cuernos de esas peces. Tremendos. Allá atrás, ahí mismo, mira. Allá. Y yo paro siendo una gigante. Los cuernos por atrás del lomo del rinoceronte. Mira cómo van pasando. Vamos a aprovechar porque estamos cubiertos por todas las vacas acá. Ellas nos están dando protección en este momento. De vacas, nos están dando una especie de pantalla entre los rinocerontes y nosotros. Así que eso hay que aprovecharlo. ¡Ay, impresionante! No podíamos tener una mejor toma y un mejor panorama que este. Visitantes en Uganda, en África. En medio del panorama más salvajemente doméstico o raro especial que habíamos imaginado en nuestras vidas. Desde aquí nos despedimos desde el norte de Uganda. Sibu, Sibua, Sibu, Sibua. Depende de cómo se pronuncie. Hasta el día de hoy, trato de explicarme por qué ocurrió algo así en un área salvaje. Y nuestro guía solo atinó a decirme, esto es África. ¿Pero qué mejor nos podría haber ocurrido que esto? Una vez en la vida se puede contar que estuviste en medio de tres rinocerontes blancos con al menos 50 vacas con enormes cuernos pasando delante tuyo. Estamos finalizando esta loca aventura. Y pensamos, el haber venido a Uganda fue lo mejor que nos pasó. Fuimos hacia el norte de Kampala para buscar este santuario, lo cual nos llenó de esperanzas. Porque aparte de pasar un montón de peligros, logramos dimensionar lo que ha sido la conciencia ecológica en este país. Pero sin duda, lo que nos cambió el switch fue algo totalmente distinto. El haber llegado a una aldea de la cual teníamos muchos prejuicios, que era peligrosa, que venían puros delincuentes, que estaba invadida por el SIDA. Es cierto, pero al llegar, nos dimos cuenta que esta gente era la más buena del mundo. Logramos estar con sus niños, enternecernos, y lograr vivir lo que es esa esencia oculta y tal vez extrema de África. Una vez más decimos, gracias Uganda, nunca nos olvidaremos. El barrio Matasur tiene una energía especial. Sus casas de fachada continua, su gente, pero sobre todo, su carnaval. En 15 minutos comienza la hora de formación. Aquí se esconden secretos. ¿Se enamoró? Se enamoró en la iglesia, sí. De un seminarista. ¿Ya? Pero no solo se confiesan en una iglesia. Para el perdón de tus pecados, pero trata de cambiar de aquí para adelante. Que así sea. No me acuerdo. Cada rincón tiene una historia que sus vecinos desean guardar. Les voy a regalar una a cada uno y vos. Nació a mediados del siglo XIX, al sur de la Alameda de los Monos. Hoy la conocemos como Avenida Mata. Este lugar se caracterizó por sus curtiembres y las populares fábricas de zapatos. No tengo ni la más mínima esperanza de tener zapatos importados. Yo, Colombia. Nada. Mi zapato se hace aquí y a mano. No tengo ni la más. No tengo ni la más.